Ha quietado poca cosa, morrudo como a Catanca Ha quietado poca cosa, morrudo como a Catanca Cada suspiro que doy, la pollera se levanta Cada suspiro que doy, la pollera se levanta Coya o jota de goma, petiso y caminador Coya o jota de goma, petiso y caminador Por más que piso las piedras, dejo huella de un tractor Por más que piso las piedras, dejo huella de un tractor Todas las mujeres tienen en su pecho dos tomates Todas las mujeres tienen en su pecho dos tomates Más abajito lo tienen en el poro de tomar mate Más abajito lo tienen en el poro de tomar mate Todas las mujeres tienen que no me quieren prestar Todas las mujeres tienen que no me quieren prestar Pa' que se mezquinarán ese peludo animal Pa' que se mezquinarán ese peludo animal Ah, 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 ah Un pajarito volando se ha adentrado dentro de un convento Un pajarito volando se ha adentrado dentro de un convento Ahora que hará la mojita con el pajarito adentro Ahora que hará la mojita con el pajarito adentro Limoncito puntudito y a mí me gustan las peras Limoncito puntudito y a mí me gustan las peras Estrechita de cintura y abundante de cadera Estrechita de cintura y abundante de cadera Limoncito puntudito y abundante de cadera Doors de drapele Por que me vendes tu alaía ¿Por que me vendes tu alaía? Que queré cambiar de nombre Por que me vendes tu alaía? No me vendes tu alaía Me dicen el runa todo, hoy más por niños mucho lloré Muevas el carnavacito como flor de cortadera Muevas el carnavacito como flor de cortadera Zapateando, zapateando, levantando polvadera Zapateando, zapateando, levantando polvadera Me hacía una tonadita de esas que cantaba siempre cuando era joven Desde la banda he venido pisando sobre las flores Desde la banda he venido pisando sobre las flores Como soy muchacho tierno, vengo rendido de amores Como soy muchacho tierno, vengo rendido de amores Subiste a las ancas, Marcelina Subiste a las ancas, Marcelina Churro, vamos a galopar copiando por el camino Cruzaremos el toro, yo banda, banda había crecido Cruzaremos el toro, yo banda, banda había crecido Te conocí linda, llena de ilusión Te conocí linda, llena de ilusión En mi borrachera y en la oscuridad En mi borrachera y en la oscuridad Que susto tan feo tuve al despertar Que susto tan feo tuve al despertar Y al mirar tu cara me he vuelto a roncar Y al mirar tu cara me he vuelto a roncar Para mí, para vos, pa' ninguno de los dos Oh, 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 oh Cuando me paro, me paro, cuando me siento, me siento Yo he venido a divertirme, yo he venido a calar el asiento Yo he venido a divertirme, no a calentar el asiento Ya me voy, ya me estoy yendo, quien se acompaña conmigo Ya me voy, ya me estoy yendo, quien se acompaña conmigo Si no se acompaña nadie, solo sigo a mi camino Si no se acompaña nadie, solo sigo a mi camino Oh, 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 Oh your habilidades